Hola a todos, bienvenidos al canal a este día 3 de enero de 2021. Espero que hayáis tenido buena entrada de año. Hoy es para informaros de que el juez Fernando Presencia, suspendido por denunciar corrupción, batallando contra la justicia y presidente de la asociación ACODAB, pues ha denunciado a Felipe González Márquez en una denuncia, que ahora la leeremos, donde le acusa de sobornar a Cándido Conde Pompido, cuando era magistrado en los 90, para evitar ser imputado en el caso de los GAL. Esta es la denuncia. Bien, ¿dónde se fundamenta? Se fundamenta en una carta que Conde Pompido, en su fecha, escribe a Felipe González Márquez, que ya la conocéis todos, la hemos mostrado muchas veces, y le dice que no tendrá que declarar en el asunto de los GAL y que, bueno, que tiene que pagar un dinerino a unos cuantos magistrados que inclinarán la balanza a su favor, ¿vale? y todos muy contentos, ¿no? O sea, aquí nadie no tendrá que... Estoy buscando la carta para... A ver, un momento, ¿dónde los tenemos? González... Entonces, la carta, ahora os la pondré en pantalla, en concreto es esta, ¿no? O sea, toda la denuncia se fundamenta en esta carta que ahora os voy a poner, ¿vale? Vamos a prescindir de esta letra que hay por aquí, esta letra que hay por aquí es de Mena, ¿vale? Junto con su firma, y lo otro no, lo otro es una carta de Conde Pompido Tourón, con su membrete, dirigida al señor Felipe González Márquez, ¿no? Donde le dice, excelentísimo señor, silba estas líneas para mostrarle, por un lado, mi incuestionable amistad hacia su persona y prolífica labor, usted es muy bueno, y que usted no deberá comparecer como imputado en el juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que pertenezco desde el 8 de febrero del 95. Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto, pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los diez que acordarán el próximo día 4 de noviembre que no se le cita en calidad de testigo. En el juicio a celebrar contra su ex ministro y ex jefe de los servicios de seguridad del Estado, José Barrio Nuevo Peña, y Rafael Vera Hernández Huidobro. No correrán la misma suerte, los mencionados pues serán encausados, para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado, y los otros deberán ser condenados a penas ejemplarizantes. O sea, que multiplique por tres la cantidad acordada y porque seremos tres y no uno, los que con nuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza. Sabe dónde tiene que depositar la cantidad acordada. Y firmado, ¿no? Bien. Y aquí pone, esto es letra de Mina, Cándido, esta es la carta que te hablé y que conoces a la perfección. No me obligues a utilizarla en tu contra. Ayúdame a deshacerme de rolluela y te compensaré. Bueno. Esta es la carta en la que se fundamenta la denuncia del juez Presencia. Y esta carta de Conde Pumpido a Felipe González está en el contexto del juicio de los Gal en los años 90. Y esa letra que hemos visto de Mina y este documento en cuestión obran en una querella del Tribunal Supremo que interpuso mi padre en el año 2006. Mi padre interpone una querella por treinta y pico asesinatos, un total de treinta y pico asesinatos, entre ellos el de mi hermano. Y mientras pone la querella contra el fiscal Mena, que era fiscal en activo, Conde Pumpido era fiscal general del Estado, fiscal jefe, ¿no? del Estado. Y Mena le pide que le ayude. Y por eso hemos leído esas letras donde pone cándido, conoces a la perfección, esta es la carta de la que te hablé, no me obligues a utilizarla en tu contra, ayúdame a deshacerme de rolluela ante la querella que me ha puesto. No solo es esa carta, hay un montón de cartas, esta en concreto habla de un acto delictivo, pero tenemos un montón de cartas donde continuamente están chantajeando a los propios magistrados de la sala donde mi padre puso la querella, dile que yo sé esto de él, dile esto de aquello, dice, por ejemplo, aquí os puedo poner en pantalla una carta, vale, está la traducción, amigo cándido, recibo con satisfacción lo positivo que resultó el contacto con los péritos de la sala segunda y que bastará con el ofrecimiento de la cantidad prevista inicialmente para asegurar su colaboración y sus conclusiones sobre mi caligrafía, buen trabajo, esperemos, sin embargo, que la sala empapele a Alberto Arroyuela y no tenga que pasar por el trance de la pericial, de Luis Urgoiti ya había oído hablar, sin embargo, de Antonio Del Hoyo no tengo ningún antecedente, es la primera vez que oigo su nombre, pero te repito, aunque esté de acuerdo en desvincularme de la caligrafía de mis notas, esperemos que la sala empapele a Arroyuela y no tengamos que utilizar sus servicios, gracias una vez más. Y aquí la carta escaneada original, bueno, pues, os pongo una demuestra que he cogido al azar, ¿no?, pero la fundamental donde se agarra el juez Fernando Presencia es en la de Felipe González donde le dice al principio de todo, oye, ayúdame, que Arroyuela se ha querellado y yo tengo esta carta y que tú dirigiste a González, nunca la he utilizado contra ti, échame un cable. Y efectivamente se van cruzando un montón de cartas que fueron interceptadas por los fiscales Funga, Iriño y Madero, se la enviaban a mi padre y mi padre las iba aportando a la propia querella. Luego esa querella se transformó en un circo porque hay cartas donde diciendo dile a este magistrado esto, dile a este otro magistrado lo otro, no sé, voy a coger una al azar, una al azar, a ver, espera que cierro la anterior, a ver, la número cuatro, no, he cogido la misma, la tres, por ejemplo, una carta donde en la propia querella del 2006 se pone en contacto con con los, vamos a ver si lo tengo en pantalla, sí, se pone en contacto con los querellados, ¿no? Dice, a la atención de Cándido con de Pompido, amigo Cándido, aunque pueda parecer que todos vamos y estamos en el mismo barco, la verdad es que las conversaciones con Cano Vidal y su segundo no han resultado fáciles, Cano Vidal es el asesino de mi hermano y su segundo es el que también participó en el asesinato, Jorge González San Martín, finalmente, tanto Cano como el otro han accedido a formar piña conmigo porque los, les he garantizado que Fiscalía no actuara contra nosotros, que podían desterrar sus miedos porque no iban a tener al Ministerio Fiscal enfrente, que no iba a existir, vaya, ello les ha tranquilizado, hemos limado las diferencias del pasado y negarán también cualquier contacto conmigo, con Sanjurjo, que era el de la pensión y, por supuesto, ninguna relación con los negocios que se detallan en la querella, un abrazo. Y aquí tenemos la carta, ¿no? Pues, esta carta también se intercepta en el 2006 y se aporta a la querella, ¿no? También se aporta a la querella, es que no sé, hay infinidad, ¿no? Vamos a poner una de magistrados, por ejemplo, que sea más... magistrado... Aquí no las tengo. Lo buscaré por... O sea, dentro de... O sea, jamás, jamás se... se querellaron por todas estas cartas que... Voy a ir poniendo según Bea porque ahora... Vale, por ejemplo, esta, que es incluso hasta delictiva, ¿no? A la atención de Cándido se está viendo en pantalla, sí. Vale, perfecto. A la atención de Cándido con de Pompido. Amigo Cándido, como me han dicho que estarás en tu despacho del 14 al 18 de este mes, te hago llegar esta nota a través de García Ruiz para tenerte al corriente de mis actividades. En relación a los amigos, entre comillas, de Barcelona que han de hacer los trabajos, entre comillas, en los domicilios de Alberto Royola y su abogado Sauqué, te comunico que he retrasado las acciones a la semana del 21 y a que he dispuesto el seguimiento durante dos semanas del funcionario que ha interceptado mis cartas en Barcelona al haber sido sancionado con seis meses de empleo y sueldo el pasado día 3. O sea, él mismo notaba que le robaban y le faltaban cartas. Es de suponer que se pondrá en contacto con quienes le ordenaron sustraer las cartas y que estos a su vez lo harán con Royuela si es que no es el propio Royuela el que se entendía directamente con el funcionario. Lo considero de vital importancia porque sería una prueba inculpatoria en este sentido sería capital para desmontar a Royuela. Un abrazo. Todas estas cartas se van aportando a la querella, ¿no? Al margen de los de los 32 asesinatos, ¿no? vamos a ver dónde tenemos algunas más así significativas. Esta, ¿no? Alguna que hable de algún magistrado. es que son son tantas voy a poner otra perdonadme por la búsqueda ¿cómo amenazan al procurador? por ejemplo esta también se aporta a la querella amigo cándido ahora soy yo quien te comunica una buena noticia he conseguido hacerme con la colaboración de cuatro presidentes de la sección de la audiencia provincial de Barcelona para denigrar la imagen de Alberto Rolluel ante la sala segunda yo no soy tú pero como verás tampoco me quedo atrás te tendré al corriente todo esto también se presenta a la querella y ahora me vais a perdonar porque es que tengo que encontrar a ver si por chantaje me sale por extorsión magistrados aquí aquí la tenemos aquí sí que la tenemos disculpad mi padre siempre me echa bronca por estas cosas pero ya sabéis como soy yo ahora os voy a poner en pantalla como también se aporta a la querella lo que os voy a poner ahora aparte de los 32 asesinatos de la carta de los GAL con Felipe González pues también estas que hemos leído sobre que quieren comprar al perito caligráfico también se aporta y se aporta también la de la de que se ha puesto en contacto con el resto de querellados y bueno y esta 23 de junio de 2006 se dirige al señor Joaquín Jiménez García que era presidente era presidente era miembro de la sala que entendía de la querella que puso mi mi padre perdonad que es que estoy aquí ahora 23 de julio de 2006 señor don Joaquín Jiménez García Joaquín Jiménez García sala segunda del Tribunal Supremo Madrid compañero iré directamente al grano solo cuatro líneas para ponerte al corriente sobre aspectos concretos de la querella que Alberto Royuela Fernández ha presentado contra mi persona en esa sala segunda necesito tu apoyo yo necesito apoyos frente al ponente Delgado y el presidente Saavedra tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 metros cuadrados de terreno en Jaén el 4 del 9 del 2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa en la que robaron 8 millones de euros sin que apareciera el dinero por ninguna parte quedo a la espera de tus notas firmado José María Mina Álvarez y aquí está membreteada incluso vale con lo cual todo esto se aporta a la querella y ese señor Jiménez García Joaquín pues era leía la querella que pone mi padre de 32 asesinatos y lee lo de los GAL y lee lo de los destrozos y los querellados y lee también esta carta que habla de él y la está aportando el abogado de mi padre la aporta mi padre parte está firmada se dirige a otro magistrado disculpa lo mismo a Carlos Granados Pérez necesito apoyo frente a Delgado y al presidente Saavedra tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de un millón de euros que Emilio Botí le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia los está chantajeando extorsionando o como se quiera llamar condicionando que le ayuden y él calla si estas cartas hubiesen sido mentira las aportaba mi padre hemos visto una carta donde Mena le dice a Pumpido que tiene miedo de unos topos que han desaparecido cartas eran cartas como estas que se iban aportando a la querella y ahí todo el mundo callaba aquí lo mismo se dirige a la sala segunda del tribunal supremo a Diego Antonio Ramos Gancedo señor don compañero iré al grano cuatro líneas ante la querella de Alberto Royuela necesito apoyos frente al ponente delgado y presidente Saavedra tú me das tu apoyo y yo no divulgo como te hiciste con tu casa de Menorca que era patrimonio a través de sociedades interpuestas del narco fajardo al que tú dejaste en libertad y se dio la fuga quedo a la espera de tus noticias ustedes pueden dudar de que los magistrados sabían que todo esto era cierto estaban hablando de ellos de Diego Antonio Ramos Gancedo sabía perfectamente que dejó en libertad al narco fajardo y obtuvo una casa así como el otro con Emilio Botín y el otro con no sé cuántos 40.000 metros cuadrados en Jaén por 8 millones de euros que no aparecen y los magistrados lo leían una de dos si fuese falso hubiesen cogido a mi padre y le hubiesen dicho usted usted a que juega y si es cierto todo el mundo callando otra más se dirige a José Ramón Soriano Soriano de la sala segunda del Tribunal Supremo lo mismo iré al grano necesito al ponente Delgado Isabel apoyos tú me das tu apoyo yo no lo divulgo el depósito de 600.000 euros abierto en el Santander en mayo de 2003 a nombre de una sociedad administrada por tu esposa justo dos días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores el citado depósito es harto sospechoso ¿no lo crees así tan bien? bien pues aquí otro que entendía de la querella es decir si esto hubiese sido falso hubieran empapelado a mi padre y y lo hubieras llamado a declarar y esto no hubiese sido posible ¿no? cierran la querella como todos sabéis vía un archivo hay archivos diciendo que se les entienden porque Mena no es aforado interviene la masonería y bueno es en este contexto donde aparece la famosa carta que denuncia el juez Fernando Presencia ¿no? en concreto el juez Fernando Presencia denunció a Conde Pumpido creo que no la han admitido ya lo tendremos en el canal y no y no nos lo explicará pero sí que ha procedido ahora entonces contra contra la tengo aquí en pantalla a ver si la puedo ampliar un poco en vista la ampliaremos a ver si ahora se ve mejor sí vale al juzgado de instrucción de guardia de Madrid don Fernando Presencia Crespo actuando en su propio nombre y también como representante legal de la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública a CODAP ante el juzgado comparezco y como mejor proceda digo que por medio del presente escrito y siguiendo instrucciones expresas del promotor de la acción disciplinaria formulamos denuncia ante la jurisdicción ordinaria al amparo de la directiva 2019-1937 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión contra don Felipe González Márquez por un presunto delito continuado contra la administración de justicia tráfico de influencias cohecho y falsedad documental de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de enjuiciamiento criminal para prevenir la causa contra el magistrado del Tribunal Constitucional don Cándido Conde Pompidotourón por los hechos que se expresan a continuación aquí nos habla de la directiva de la Unión Europea que protege al denunciante no la voy a leer está en vigor vale entró en vigor creo que un 23 de octubre de 2019 entonces no puede ser objeto de represalias tiene que ser amparado el denunciante es promotor y la justicia debe promover su acción ¿no? Defensa en el fondo es una lucha por la que está luchando a CODAP ¿no? no la vamos a leer porque son cosas muy técnicas y aquí no somos juristas vale aquí nos habla de libertades fundamentales de derechos humanos definitivamente viene a decir que toda persona tiene derecho derecho antes era obligación ahora es ya un derecho a denunciar y a ser amparado ¿no? es un nuevo enfoque que se le da y que se carga una jurisprudencia que había sentado Conde Pumpido diciendo que quien acusa tiene que demostrar Conde Pumpido ya lo hizo según el juez presencia con toda la mala leche sabiendo que algún día le podía venir esta encima bien es muy muy técnica porque habla mucho vamos al segundo todo esto no dejamos indicado porque con fecha 13 de octubre pasado mis representados presentaron denuncia online que acompañamos como documento uno ante el Consejo General del Poder Judicial contra Don Cándido Conde Pumpido Turón rellenando el formulario de quejas y denuncias que aparece en la página web del máximo órgano de gobierno de los jueces dice que recibieron respuesta que los hechos que se denuncian trascienden lo disciplinario pues imputan a un determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva entonces formularon denuncia primero fueron al Consejo del Poder Judicial y dice esto trasciende lo disciplinario y se va a lo delictivo formularon denuncia contra Cándido Conde Pompido Turón el magistrado estrella del Tribunal Constitucional sospechoso de corrupción tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL dejando fuera de la causa Felipe González unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podrían descubrirlo y acreditarlo y se hace y se hace mención a que se recupera esa carta y que cuando en el año 96 Conde Cumpido es magistrado pues se deja sobornar y deja fuera de la historia a Felipe González Márquez dice que tendrá que hacer extensiva a dos magistrados más bueno la carta que hemos leído al principio la desmenuza sabe dónde tiene que colocarla yo personalmente me encargaré de hacérsela llegar no correrán la misma suerte y todo este documento forma parte del expediente judicial numerado como recurso 20.206 barra 2006 de la sala segunda del tribunal supremo encogado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe superior de Cataluña José María Mena Álvarez al que se le acusaba de haber organizado una presunta trama mafiosa por la comisión de multitud de delitos y entre ellos supuestamente un elevado número de asesinatos habla de que aparece la letra de Mena cándido esta es la carta de la que te hablé y que tú conoces a la perfección no me obligues a utilizarla en tu contra ayúdame a deshacerme de el querellante rolluela y te compensaré sigue sigue y sigue dice conde conde punpido ponente de la conocidísima y polémica sala del tribunal supremo segunda en sentencia 192 2001 llegó a escribir que sólo la demostración de la verocidad de la imputación permitida el amparo de esta causa de justificación la exceptio veritatis pues de otro modo entra en juego la presunción de inocencia de los calumniados que determina la falsedad de una imputación delictiva no acreditada esta doctrina contenida en la sentencia es abiertamente ilegal choca de frente con la directiva de la unión europea que hemos mencionado y muy probablemente conde pompido la utilizó para irse cubriendo las espaldas por si algún día reventaba lo que empieza a reventar ahora que se refiere a ese recurso este de aquí el 20.206-2006 tromitado en la sala segunda que se reutiliza vale y bueno se ampara en esta directiva que los white blowers o denunciantes y alertadores de corrupción que prohíben las represalias contra ellos se puso denuncia cayó en el 32 de instrucción Rosa María Freire Pérez como magistrado o juez acordó el sobreseguimiento y archivo de las actuaciones por considerar al margen de la ley que conde pompido solo puede ser investigado previa formulación de una querella ante el Tribunal Supremo es decir lo que ha sucedido es que le han le han archivado la denuncia contra pompido porque es aforado vale a pesar de que desconoce que el artículo 12 de la ley del juiciamiento criminal establece unas primeras diligencias que son forzosas vale bien sea aforado o no aforado pero esta señora se limpia las manos y dice no este señor es aforado al Tribunal Supremo a mí déjenme en paz entonces coge el juez Fernando Presencia y dice muy bien conde Pumpido es aforado no voy a ir al constitucional porque sé donde me meto y ya me meteré en su día pero vamos a hablar entonces de Felipe González Márquez que es un ciudadano como nosotros mismos y entonces este no está aforado por lo cual si le pongo una denuncia ya no me podrán responder que no es aforado como le han respuesto aquí al juez Fernando Presencia en relación a cambio conde Pumpido Turón con lo cual no obstante y para no dejar imprejuzgados los hechos que denunciamos en el presente escrito es por lo que procedemos a ampliar la denuncia contra el expresidente del gobierno de España Felipe González Márquez dado que la actualidad no tiene la condición de aforado teniendo en cuenta las gravísimas imputaciones que se desprenden de los documentos que adjunto se acompañan en su virtud suplico al juzgado que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y siguiendo instrucciones expresas del promotor de la acción disciplinaria se sirva a tener por interpuesta denuncia ante la jurisdicción ordinaria al amparo de la directiva 2019 barra 1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión contra don Felipe González Márquez por un presunto delito continuado contra la administración de justicia tráfico de influencias cohecho y falsedad documental ¿vale? y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de enjuiciamiento criminal para prevenir la causa contra el magistrado del tribunal constitucional don Cándido Juan de Pompidotubrón a cuyo efecto el juzgado de instrucción que por turno le corresponda según las normas del reparto requerirá al tribunal supremo al expediente completo correspondiente al recurso 20.206-2006 que es la querella de mi padre tramitado en la sala segunda de acuerdo con la directiva de la Unión Europea habla de la competencia del juzgado que conozca del presente procedimiento se limitará a instruir las primeras diligencias contra Conde Pompidotubrón luego ya lo remitirá bueno dice otro sí y firma en el otro sí viene a decir que se comunique al magistrado denunciado a prevención don Cándido de Conde Pompidotubrón a través del tribunal constitucional la formulación de esta denuncia para que mientras se instruyan las primeras diligencias porque esta juez que le ha archivado la denuncia al juez presencia contra Conde Pompidotubrón no ha tenido en cuenta que según la ley de enjuiciamiento criminal debe abrir unas primeras diligencias y luego remitir al órgano competente ¿no? pero entonces el juez presencia ha precavido le contesta diciendo que muy bien recuerde usted este artículo abra las primeras diligencias contra Conde Pompidotubrón pero extiendo mi denuncia contra Felipe González Márquez que no es aforado y usted sí puede entender de la de la del delito denunciado ¿no? Bueno se me ha hecho largo he querido comentar sobre todo contextualizar de dónde viene este documento y junto a qué otro documento se está hay documentos todavía más fuertes de cómo envía anónimos a los magistrados de la sala segunda que darán credibilidad también a esa carta en el contexto en el que fue presentada interceptada y presentada en la querella del 2006 bien lo dejo aquí un saludo a todos y máxima difusión y apoyo al juez Fernando presencia